Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este podcast en vivo, que en realidad es el final de esta serie que hemos estado teniendo durante el mes, que se llama La Razón de Ser de la Iglesia. Yo soy Fernanda Mota y pues tengo el honor de estar hoy con ustedes, pero no vine sola, vine muy bien acompañada y pues hoy está conmigo alguien a quien considero mi amigo, pero sobre todo alguien a quien admiro muchísimo, entonces le doy una súper bienvenida a Felipe Salamanca. Gracias por esa introducción, Fer. Bueno, hola a todos los que nos están acompañando en este podcast, que bueno, la verdad está un poco desactualizado en cuanto al podcast, sin interés, que tenemos un súper podcast donde se tratan temas increíbles y hoy, como tú lo dijiste, vamos a hablar de la iglesia, entonces muy feliz de estar con todos. Pues a mí me da muchísimo gusto estar contigo, la verdad es que me emociona muchísimo, siento que tú puedes aportarnos demasiado y sabes, yo normalmente pienso que cuando uno quiere literalmente profundizar en un tema o entenderlo, no, más profundo ahora sí, pues uno siempre debe de irse como a lo básico o a las bases, entonces creo que me gustaría hoy empezar con una pregunta básica, que a veces yo digo es básica, pero en realidad no la hacemos, o sea, es una pregunta que realmente la gente pensará o no, pero ¿qué es la iglesia? Yo creo que esa es una pregunta básica porque, como tú lo decías, nosotros pensamos que sabemos lo que es la iglesia, asumimos que sabemos lo que es la iglesia, pero a veces no tenemos ni idea realmente qué es la iglesia. Y en la Biblia, por lo general se usan dos palabras, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es la palabra eclesía y la palabra eclesía quiere decir como la reunión, por así decirlo, de un pueblo, de, sí, las personas de Dios y en el Antiguo Testamento cuando Dios reunía a su pueblo, el término es cajal que tiene esta misma connotación de la reunión del pueblo de Dios. Ahora, si yo tuviera que dar una definición sencilla bíblica de la iglesia es la comunidad de el Nuevo Pacto de Dios que se reúne para reflejar el Evangelio de Dios. O, en otras palabras, dicen que se escucha muy bajito mi micrófono, ok, entonces voy a volver a decir todo lo que, no, es broma. No, para ponerlo en términos sencillos, hora de despertar ahí, es, yo lo resumiría simplemente como el pueblo de Dios escogido y llamado del mundo para reflejar a Cristo. La analogía que Pablo usa es, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, muchas veces la gente piensa en la iglesia como una simple institución, pero en la Biblia se nos muestra la iglesia en dos maneras, como un pueblo y como un cuerpo, mucho más como un organismo que como una institución impersonal. Es mucho más profundo que eso, es personas ligadas a Cristo que por consecuencia están ligadas la una a la otra. Y voy a hacer una aclaración acá. Históricamente se dice que la iglesia es una, que es santa, que es católica y qué quiere decir católica. No es católico, romana. Ya, antes de que nos dé un ataque nervioso, ya voy a decir qué significa la palabra católico. Y es, esas tres cosas. Y la cuarta es apostólica, es decir, nuestra iglesia, la iglesia es, se fundamenta en el evangelio que Jesús le entregó a sus apóstoles. Entonces, si vamos uno por uno en eso, cuando decimos que la iglesia es una, es a pesar de que hay manifestaciones locales de la iglesia. Entonces, por ejemplo, MCI es una, MCI Ciudad de México es una manifestación local de la iglesia, en Ciudad de México, está unida a través de la historia con todos los cristianos reales, con todos los miembros de acá. Estamos unidos en la historia con los miembros de la iglesia de Jerusalén en Hechos. ¿Eso tendrá que ver con lo que dice que tenemos una gran nube de testigos? Exactamente. De hecho, pues todo Hebreos 11 habla de esa gran nube de testigos como el salón de la fama de la pena. Y cuando decimos que la iglesia es católica, no quiere decir que es católico romana. La palabra católico tiene dos connotaciones, que es completa y que es universal. Es decir, que trasciende el tiempo y el espacio, que va a lo largo de la historia y a lo largo de los países. Entonces, nosotros tenemos muchísimo más en común con un creyente en Croacia, cuya lengua no hablamos, de lo que tenemos con un no creyente, por simple virtud de que ambos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, la iglesia no solamente es universal, no solamente es una, sino que también es santa. Es decir, el objetivo de la iglesia es adorar a Cristo y reflejarlo al mundo, adorar al Dios trino, a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es la congregación de personas salvadas por Jesús que tienen el llamado a reflejarlo los unos a los otros y al mundo. Y es apostólica porque está basada en la enseñanza de los apóstoles, que es lo que Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, esto que yo te enseñé, que es el Evangelio. Pásalo a personas fieles que puedan a su vez enseñar a otros. Entonces, nosotros somos parte de una gran familia que trasciende el tiempo y el espacio y que estamos mucho más unidos en Cristo de lo que a veces nos gustaría pensar. Ajá. O sea, por ejemplo, eso que dices de apostólica tiene mucho que ver cuando decía que la iglesia, la iglesia primitiva, crecía en la enseñanza de los apóstoles. Exacto. Y, bueno, no sé si de pronto ahí le pueda surgir la duda a alguien porque de pronto, digo, yo sé que a veces pueden ser preguntas más enredadas y todo, pero es lo que tú justo acabas de decir. O sea, es la, esto que se transmite porque en realidad creo que si somos estrictos o tú dime o corrígeme si yo estoy mal. Pues es que no hay apóstoles nuevos, o sea, como en ese sentido de que se le había delegado a los apóstoles y por eso se decía que crecían en la doctrina, ¿no? Exacto. En la enseñanza o la doctrina de los apóstoles. Entonces, entonces tú nos dices o podríamos entender que a través de la Biblia es que esa enseñanza es que sigue vigente. Exacto. Entonces, exactamente. Una manera de verlo es cómo el Nuevo Testamento usa la palabra apóstol. La palabra apóstolos en griego quiere decir enviada. Pero la palabra apóstol refiriéndose a Juan, Pedro, Pablo, los doce apóstoles más Pablo, por así decirlo, es la enseñanza autoritativa de la iglesia, es el fundamento, lo que ellos recibieron. Por eso, Juan, ¿cómo empieza su carta? Primero Juan empieza diciendo lo que nosotros escuchamos y oímos y tocaron nuestras manos y vieron nuestros ojos. O sea, una de las, por así decirlo, exigencias o uno de los parámetros que alguien tenía para considerarse uno de los apóstoles cuando reemplazaron a Judas era haber visto al Cristo resucitado. Esa era la validez de Pablo como apóstol, haber visto al Cristo resucitado y transmitir ese mensaje. Cuando usamos la palabra apóstol hoy de alguien, la usamos en un sentido diferente a ese tipo de autoridad, la usamos en el sentido de alguien que es enviado, alguien que puede plantar iglesias, pero no tiene la autoridad de la Biblia, que era lo que tenían los discípulos de Jesús. Son como los enviados, los emisarios autorizados de la buena noticia, por así decirlo. Entonces, podríamos también pensar de acuerdo a lo que tú estás diciendo. O sea, es un error pensar que la iglesia como tal surgió solamente en el Nuevo Testamento, porque de acuerdo a la palabra que tú estabas diciendo, Cajal. Ajá, Cajal y la otra. Y la otra, Eclesía. Eclesía, ajá. Tiene que ver mucho, o sea, es que se supone que Dios ya veía a su pueblo como una iglesia, ¿no? Porque dicen que la palabra justo que tú estás diciendo tiene mucho que ver con asamblea, que al final puede ser esto de congregación, ¿no? Y si vemos que la iglesia es el pueblo de Dios, en un sentido muy real podemos afirmar que la iglesia empezó con Abraham. Todos los que son de la fe, Antiguo y Nuevo Testamento, son de Cristo. Porque lo que ellos, la fe que ellos tenían, era una fe en Cristo, en últimas. Era en la raíz, por así decirlo, de Abraham, la semilla de David, que iba a traer el reino de Dios a Israel. Entonces, esto es como, hay muchas perspectivas respecto a esto. Pero yo creo que, en un sentido muy real, podemos decir que la iglesia empezó en Génesis 12 y su explosión sucedió en Hechos 2, que es cuando los gentiles son incluidos en el pueblo de Dios. Por eso la manifestación de muchas lenguas era, en un sentido, como una reversión o una renovación, redención de lo que pasó en la Torre de Babel. Ellos quisieron nacer de toda, de su propio nombre, una torre muy alta, un monumento a ellos mismos, y fueron dispersados en diferentes lenguas. En Hechos 2, la gente es reunida y empieza a confesar el mensaje en todas las lenguas. Es como una reversión de lo que pasó en Babel, para que de toda lengua, tribu y nación, de todos los pueblos, el Señor haya escogido personas para que, de una multiforme manera, lo adoren. O sea, con un enfoque correcto. Sí, con el enfoque en nosotros somos del pueblo de Dios, de toda lengua, tribu y nación. Y, por ejemplo, lo que tú estabas mencionando al inicio, que nos estabas explicando lo que era la iglesia, tú hablaste de algo súper importante, que justamente es lo que yo pienso, que a veces cometemos ese error, y es creer o pensar que la iglesia es solamente un cascarón, es el lugar físico al que yo acudo. Y, sin embargo, tú acabas de decir o mencionar que es más bien como, podríamos decirlo, creo que lo dijiste así, un organismo vivo. O sea, ¿por qué? Porque pues estamos vivos realmente por un común, pero entonces si es un organismo vivo, evidentemente tiene que tener un objetivo, ¿no? Y un propósito. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el objetivo, entonces, de la iglesia? Ok, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que el objetivo principal de la iglesia es, si la iglesia es la congregación de los miembros del cuerpo de Cristo, si la iglesia es el cuerpo de Cristo, el rol fundamental de la iglesia es reflejar a Cristo los unos a los otros y hacia el mundo a través de vivir, proclamar el evangelio. Es decir, el objetivo de la iglesia, o en otras palabras, para ponerlo, el objetivo que la iglesia tiene cuando predica la palabra, cuando administra la Santa Cena, cuando bautiza a una persona, cuando envía personas a predicar la palabra, es nosotros mediamos, por así decirlo, el nuevo pacto. Así como Cristo es la revelación del Padre, la iglesia revela al Hijo por el poder del Espíritu Santo. Una y otra vez nos encontramos con esta idea de Dios es un Dios trino y nosotros tenemos la bendición de por lo que el Hijo hizo, ser acercados al Padre y experimentar el poder, la habilidad para vivir para Dios, libres de nuestros pecados, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia básicamente refleja el nuevo pacto, el reino de Dios, refleja y predica a Cristo. Ok, y por ejemplo, o sea, de todo este objetivo que surge, obviamente, con la gente que está dentro de la iglesia, o sea, que conformamos la iglesia, que nos une, pues, Cristo, o sea, pues, Cristo es la cabeza, ¿no? Del cuerpo de la iglesia. Pero, por ejemplo, todas estas cosas que suceden dentro de la iglesia. Tú mencionabas que una parte muy importante es adorar a Dios, o sea, ¿no? O sea, es la forma también por la que existe. Pero, por ejemplo, ¿qué podemos experimentar o deberíamos de experimentar dentro de la iglesia? O sea, porque yo pienso en las enseñanzas, o sea, pienso en la iglesia primitiva, y era una iglesia en la que enseñaban continuamente, o sea, había este nutrir, si lo podemos decir así, espiritual para las personas. Eso a mí me lleva a pensar que, en teoría, si tú estás en una iglesia, no debería de permanecer nunca tu fe básica como con la que nosotros podemos llegar. Entonces, habla de enseñanza, habla de crecimiento, ¿no? Claro, total. O sea, si yo pienso que en la iglesia se trata acerca de reflejar a Jesús, una persona dentro de la iglesia busca crecer en Cristo y eso es madurez. Al final del día, ¿cuáles son? En la reforma protestante tuvo que haber mucho pensamiento de qué rayos es la iglesia. Porque si nosotros nos dividimos de Roma, ¿qué nos hace a nosotros auténticamente iglesia? ¿Qué es lo que lo fundamenta? Y las señales de una iglesia sana es un lugar donde se proclama el evangelio, un lugar donde no solo se proclama el evangelio, sino que se administra lo que se llama las ordenanzas de la iglesia, que son la cena del Señor, la santa cena y el bautismo. Y la tercera señal de una iglesia sana es, se me acaba de ir. La comunión. No, la disciplina. La disciplina, perdón. ¿Y la disciplina qué es? La disciplina es el proceso, en muchos sentidos, de discipulado, donde cuando tú ves un hermano fallar, tú le dices en el Señor, esto no está bien. Y hay todo un proceso en Mateo 18 que el Señor nos enseña. Pero todo eso está diseñado para algo. Porque una persona toma la cena del Señor, porque una persona se bautiza, porque una persona escucha y predica el evangelio, porque una persona se amonesta, porque nos amonestamos mutuamente, porque queremos crecer en todo, en la cabeza que es Cristo. Que es lo que Pablo dice. Yo quiero parecerme más a Jesús. Ese debería ser mi objetivo como cristiano, en todo lo que haga. No es simplemente dentro de la iglesia, sino que como miembro de la iglesia, yo soy una extensión de la iglesia en el mundo. Entonces creo que eso es muy importante. Nosotros a veces vemos la iglesia como con esta mentalidad consumista de decir ¿qué me ofrecen? Como si yo fuera un cliente más que un miembro, como parte de un cuerpo. Y cuando me consigo como parte de un cuerpo, es mucho más profundo en mi vida decir, yo estoy representando a Cristo y su iglesia cuando voy a trabajar. ¿Cómo puedo crecer y en hacerlo más fiel? Claro. Y entonces, por ejemplo, o sea, si se da todo esto, también debería de existir o para dentro de una iglesia que es sana o que está viva, tiene muchísimo que ver la comunión unos con otros. Total. Es como, literalmente debería de ser el lugar en donde yo encuentro en común todas las cosas con alguien, ¿no? Sí. Y puedo identificarme con esa persona porque tenemos en común a alguien que en este caso es Cristo. Que es lo más importante de nuestra vida. A veces pensamos que... Jesús dijo, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y hay gente que a uno no le cae bien. ¿Y uno cómo lidia con eso? Yo creo que solo cuando una persona ha recibido la libertad del amor de Cristo entiende la importancia que es amar como Cristo amó a otros. Este mandamiento les doy, nos dijo Jesús, amense como yo los he amado. Entonces, por amor a Cristo, y mi amor a Cristo es solamente una respuesta a su amor por mí, yo quiero amar a mi prójimo. Y esto, obviamente, cada cosa de lo que estamos hablando, podemos sacar un montón de temas. Pero el problema en la iglesia es cuando yo me aferro tanto a cosas como, no, es que no me gusta cómo habla, es que no me gusta... Ese tipo de cosas son secundarias versus lo más importante. Puede que no predique a Cristo como de una manera que a mí me atrapa la atención, pero si predica a Cristo, ahí estoy. Porque es lo que nos une, es mucho más importante que tu color favorito o cuál es tu clima o estación favorita. Lo que nos une es que nuestro mayor amor en la vida es el mismo. Y es Cristo. Y creo que a veces hacemos de las cosas secundarias, lo más importante, aún a la hora de elegir en dónde me voy a congregar. Entonces, creo que por eso es importante este tipo de conversaciones, porque nos permite reflexionar qué es lo que el Señor quiere de su pueblo. Claro, porque además eso tiene muchísimo que ver con lo que estamos diciendo. Si nosotros nos fijamos en ese tipo de cosas, o lo hacemos, o lo maximizamos, o todo esto, primero yo pienso que es olvidar qué es el Señor el que te está colocando. Me parece muy presuntuoso alguien que puede decir, bueno, me voy a otra iglesia porque aquí no me gustó esto, a menos que no se hagan las cosas como se tienen que hacer. ¿Me explico? Pero siento que obviamente va más allá. Yo pienso, porque si leemos en Hechos y todo, donde decía siempre que se iban añadiendo los que deberían de ser, yo lo que veo es que literalmente Cristo es el que atrae la gente a su cuerpo, a su iglesia es Él, ¿no? Entonces, primero, pues no jactarnos nosotros de yo decidí, ¿no? Ir, porque Él es el que me atrae a Él. Y segundo, tú mencionaste algo muy importante que es el amor, porque la Biblia también dice que en ese amor que nosotros nos podemos mostrar unos a otros, es que va a haber un testimonio mucho más fuerte que, yo lo pienso así, ¿no? Inclusive que nuestras mismas palabras. Entonces, esto precisamente me hace pensar en que ya vimos, ok, el objetivo de la iglesia, pero por ejemplo, ¿de qué forma la iglesia tiene un compromiso o impacta o se relaciona socialmente? Porque debe de haber algo también dentro de nosotros, en nosotros, que al final impacte hacia afuera, porque si no, ¿a quién impactará el amor? ¿El amor cómo? ¿No? Entonces... Y creo que es muy importante cómo definimos la palabra impacto, porque muchas personas de pronto, a mí me pasaba que cuando hablo de impacto, a veces pienso en algo impresionante al mundo, pero una de las maneras en las que yo como que he aprendido que la iglesia impacta hacia afuera, empieza por ser auténtica desde adentro. Por esto conocerán, los que aún no son, mis discípulos, que ustedes son mis discípulos, por cómo ustedes se tratan internamente. Si me hago entender, es esta idea de... Todo empieza en la vida interna de la iglesia y cómo la iglesia envía. Todos los domingos nos reunimos y nos reunimos en parte para ser enviados al mundo. Cada vez que una persona sale de la reunión del domingo por las puertas de la iglesia, desde el predicador hasta la persona que se acaba de convertir a Cristo, salimos como misioneros en nuestra ciudad. Y nosotros tenemos una agenda muy específica, es entrar en el sueño de Dios para toda la creación. Y el sueño de Dios para toda la creación, la Biblia lo resume en esta palabra, Shalom, es que todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y nosotros estamos expectantes del día donde Jesús va a regresar y va a ser todo nuevo, donde no va a haber más muerte. Y mientras tanto, nosotros reflejamos ese anhelo, buscando que en el lugar donde Dios nos pone, nosotros seamos agentes de redención. Y eso tiene connotaciones prácticas profundas. Si una persona es contadora en una empresa y es un contador cristiano, ¿cómo esa persona puede ser un agente de redención siendo parte del pueblo de Dios? Sencillo, no haciendo trampa en los números que presenta, no robando. A veces creemos que son cosas que al mundo son impresionantes, pero el Señor es suficientemente grande como para ver lo que el mundo ignora. Y cuando un creyente es fiel, en donde sea que el Señor lo pone, está siendo un agente de la renovación de todas las cosas. O en otras palabras, las cosas como deberían ser. O como lo que dice, creo que bíblicamente que dice el ministerio de la reconciliación. Exacto. Y ese ministerio de la reconciliación no es simplemente, es fundamentalmente reconciliación con Dios y con el prójimo, pero también es reconciliación de la manera en la que funciona el mundo. Por ejemplo, en un punto así neurálgico o importante, los hospitales son una idea cristiana. Porque en el mundo antiguo la atención médica era para la gente que podía. Pero el hospital, el hospital por su palabra hospitalario, es darle la bienvenida a quien no puede. Y todos nuestros gobiernos funcionan promoviendo esta idea de cómo deberían funcionar las cosas. En la Biblia vemos que, obviamente, el gobierno tiene su esfera, la iglesia tiene su esfera, pero los cristianos que van al mundo están en todas las esferas. Puede ser la medicina o la política o la ciencia, donde sea. Y eso es un ejemplo de cómo históricamente el cristianismo lucha por reflejar aquello que cree o aquello hacia lo que apunta, aquello hacia lo que va, que es el día donde Dios mismo va a secar las lágrimas de nuestros ojos, la renovación de todas las cosas. Es eso, básicamente. Entonces, por ejemplo, ¿cómo la iglesia da ese sentido de identidad a la vida del creyente? Ese lugar donde uno va para caminar juntos hacia una misma dirección. Porque la vida cristiana no fue... Es chistoso porque mucha gente dice, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia o no soy parte de la iglesia. Pero, por definición, ser cristiano es ser parte del cuerpo de Cristo. Una persona en el momento en el que profesa fe en el Señor y es bautizada, es parte de la iglesia mundial, histórica, global. Y por eso el impulso de ser parte de una iglesia local. No porque sea perfecta, pero yo tampoco soy perfecto, sino porque todos vamos hacia Jesús juntos y nos necesitamos mutuamente. ¿Y cómo el mundo va a conocer que Cristo es quien él fue, quien él es y quien él será, sino a través de su iglesia? Es decir, la persona que pretende ser un cristiano aislado no ha entendido lo que significa el cristianismo, porque el cristianismo es pertenecer a un pueblo. No es simplemente mi propia relación con Dios, sino yo como parte de una nueva nación, del Israel de Dios, reflejado en este lado de la eternidad, en la iglesia. Por ejemplo, tú acabas de mencionar que no es perfecta. A veces se puede pensar, o no sé si las personas cuando pensamos en la iglesia primitiva, tal vez tenemos esta connotación de que la iglesia era perfecta. Pero la verdad es que yo no creo que haya sido perfecta por muchas cuestiones que además la misma Biblia nos cuenta, ¿no? De los que desertaron, como Pablo decía, no, pues este, no, o este, ay, se me olvidó este, Timoteo, ajá, o sea, o alguien que mencionó, no, pues este ya se fue, me dejó. O sea, no estamos hablando de que la iglesia sea perfecta y sin embargo, ¿por qué a veces creemos esto? ¿Tú crees que a veces una persona se excluya a sí misma por pensar, volvemos a lo mismo, que la iglesia debería ser perfecta y que si yo no soy perfecto, entonces no encajo o realmente no estamos permitiendo al Espíritu Santo hacer lo que tiene que hacer como lo hizo en la iglesia primitiva, que aunque no era perfecta, pues sucedieron grandes cosas. Pero ¿será que ahora no tenemos la misma apertura para ser moldeados y guiados y solitos nos excluimos? ¿O qué está pasando? Porque la iglesia no es perfecta. Total. Es chistoso porque a veces, y es real que las personas, hay muchas personas que han sido heridas dentro de la iglesia o por un mal liderazgo o por una mala relación o un momento difícil que tuvieron con alguien. Pero lo que tú dices es cierto, a veces uno lee hechos y solamente en los primeros cinco capítulos uno tiene que ver que Alanías y Zafira, o sea, dentro de la iglesia primitiva, los doce discípulos de Jesús, uno era un traidor. O sea, a veces tendemos a confundir a la iglesia con Dios. Mis expectativas más altas están en el Señor, porque la iglesia es un grupo, es el pueblo de Dios. ¿Y qué es el pueblo de Dios? Pecadores salvados por gracia, que siguen luchando contra el pecado desde la victoria de Cristo, pero siguen luchando contra el pecado. Es decir, la iglesia realmente no es un lugar donde todos venimos a mostrar lo bien que estamos, sino venimos a despojarnos, a confesar nuestra maldad para recibir más de la misericordia que nos salvó. Es decir, una de las fuentes de sanidad que Santiago habla explícitamente es la confesión mutua. Y por eso volvemos a este lado de la disciplina dentro de la iglesia, es cómo confesamos mutuamente nuestras transgresiones y la iglesia proclama la verdad de lo que Dios dice a todo pecador que se arrepiente. Tus pecados son perdonados. Proclama la verdad de lo que la palabra dice acerca de todo pecador que insiste en su pecado y no quiere arrepentirse y quiere estar dentro de la iglesia en rebeldía es, no, no eres bienvenido amando tu pecado más que a tu salvador. Entonces creo que una persona que dice, no, es que yo creo en Dios pero no creo en la iglesia, no ha entendido qué es la iglesia, sino un cuerpo de pecadores salvos por gracia, caminando hacia Jesús, ayudándose mutuamente a hacerlo. Necesitamos los unos de los otros. Y creo que sí, eso que tú dices es verdad. A veces idealizamos hechos, las cartas de Pablo, pero Pablo mismo tuvo, yo creo que nadie fue tan herido por la iglesia como Pablo, que las iglesias que él plantaba después lo rechazaban y él tenía que escribir cartas enteras diciendo, no, Cristo fue el que me puso acá, ¿no? Entonces es esta idea de tenemos a veces otra opción es mucha gente quiere justificar su estilo de vida echándole la culpa a alguien más. Todos tendemos a hacer eso. Desde Adán y Eva, es que la esposa que tú me diste, me hizo. Entonces también puede ser un mecanismo de defensa y yo invito a cualquier persona que esté pensando así, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Claro. Y por ejemplo, sabemos perfecto que tú eres pues un niño, fuiste un niño, un joven que creció dentro de él. ¿Soy o fui? Bueno, o sea, joven eres. No dejaste eso tan claro. Fuiste niño. Ah, ok. Pero joven eres. Ok. ¿Qué nos puedes tú contar acerca de tu experiencia, de tu perspectiva que fue realmente crecer en la iglesia? Porque también yo creo que muchas personas cometemos ese error creyendo que si alguien crece dentro de la iglesia, o sea, ya se le pegó todo lo bueno y simplemente va a avanzar solito, ¿no? O sea, tú, ¿qué nos puedes contar? No, yo creo que conmigo era todo lo contrario. Porque cuando dicen, no, en la iglesia hay un montón de hipócritas, pues yo vi esa hipocresía en muchos sentidos. Y yo muchas veces hablo de mi experiencia viendo gente que yo admiraba caer o abandonar la fe o simplemente usar la plataforma de la iglesia para ganancias propias. Y yo creo que lo que a mí me guardó del cinismo fue el Espíritu Santo mostrándome mi propia hipocresía dentro de la iglesia, mi propia necesidad de salvación, estando tan cerca pero a la vez tan eternamente lejos, a menos que él hiciera algo en mí. Porque es cierto que yo crecí en la iglesia, pero no nací siendo miembro ni crecí siendo miembro de la iglesia. Yo fui miembro, yo me convertí en miembro del cuerpo de Cristo el día que Jesús me mostró mi pecado y me mostró que él es mi salvador. Entonces, para mí, cuando una persona dice es que en la iglesia me han herido, yo sé que es probablemente cierto. En el 99% de los casos tienen razones válidas, pero esas razones se vuelven injustificaciones para mi propia hipocresía o mi propio pecado. Y cuando el Señor nos confronta con nuestra maldad, solo hay un camino a arrepentirme. Y el arrepentimiento es el primer movimiento de alguien que nació de nuevo. ¿Y nacer de nuevo a qué? A ser un miembro del cuerpo de Cristo. Yo sé que la iglesia en el mundo es un caos, pero un pastor decía es el caos de Dios y él está haciendo la iglesia nueva. Y en muchos sentidos es la esperanza que yo tengo saber el Señor está sosteniendo su iglesia y las puertas del infierno, dijo Jesús, no prevalecerán contra ella. Amén. Pero entonces tú nos puedes, o sea, en eso que tú acabas de responder realmente es decirle a las personas que nos están escuchando que volvemos a lo mismo. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu vista? Porque al final, pues efectivamente alrededor falla o si tenemos niños creciendo en la iglesia, creo que el objetivo de los adultos es que ellos mismos evidentemente conozcan a Cristo, que no va a suceder solamente porque se les pega, sino porque tenemos que llevar incluso a los niños a que su mirada siempre esté puesta en Cristo debido a que todos alrededor podemos fallar y podemos fallar feo, ¿no? Pero tú lo dices así, o sea, tú te encontraste con Cristo aún dentro de la iglesia, no por crecer dentro de la iglesia, sino en el momento en el que tú decides mirarlo a él, que realmente es lo que debería de ser. Sí, y la iglesia, o sea, él me amó y su misericordia me dio al arrepentimiento, es todo lo que yo puedo resumir acerca de mi historia. Y sí, o sea, siempre va a haber excusas para irnos cuando confundimos a Dios con la iglesia. Son inseparables, pero distinguibles. La iglesia no es Dios, pero le pertenece. Claro. Entonces, sí. Pues esa respuesta nos puede llevar a una pregunta porque tenemos aquí algunas preguntas que, pues, la gente también mandó y creo que se conecta perfecto con esta que estamos contestando, que dice, ¿por qué es necesario permanecer en una sola iglesia? Porque, ¿por qué es necesario permanecer en un mismo matrimonio? Es una analogía parecida. Ser parte de una iglesia local es la manifestación visible de ser parte del cuerpo de Cristo. Es la manera visible. Y cuando yo soy parte de una iglesia local, yo tengo una parte que jugar ahí. Yo soy un miembro. Y si me voy ya, es como si amputara en un sentido a la iglesia local. No solamente, o sea, de la oportunidad de servir y la oportunidad de ser discipulado. Es una contradicción a este sentido de edificación mutua y amar al prójimo como Cristo me llamó a mí. Yo no abandonaría, a menos, claro, que si la iglesia está enseñando una herejía o si la iglesia está distorsionando el evangelio, si la iglesia no cree en la cena del Señor o en el bautismo, si la iglesia tiene cosas de fondo que deja de ser una iglesia. Obviamente es tiempo, pero en la mayoría de los casos la gente cambia de iglesia por sensibilidades personales muchísimo más que por un tema de fondo. Profundo. Exacto. De hecho, podríamos cambiar la pregunta, ¿no? O sea, yo pensaba en esta pregunta y más bien se la podríamos hacer al revés. ¿Por qué no permanecerías en la iglesia? Porque eso sería un buen ejercicio. Porque al final tú puedes ahí, es que a veces no nos hacemos esas preguntas, porque siempre aventamos la, pues la, lo que tú decías de Adán y Eva, aventamos esta responsabilidad sobre otros. Pero si yo dirijo esa pregunta hacia mí, muy probablemente el Espíritu Santo me va a hablar y me va a mostrar. Puede que ahí salgan las razones que tú estás diciendo si hay algo que está muy distorsionado, que él mismo te está llevando a otro lugar o literalmente te confronta con tus propias cosas. Exactamente. La verdad yo creo que se resume en eso. O sea, ¿por qué una persona se saldría a una iglesia? Si es el lugar donde es disipulada en el camino hacia Jesús, pero también el lugar donde esa persona es usada por Dios para edificar el cuerpo. Entonces, sí, creo que voltearla o poner la, la, la pelota en mi campo es importante también. Muy importante. Fíjate que aquí venía una pregunta que yo creo que ya les respondimos, porque dice, ¿qué pasa cuando la autoridad espiritual falla? ¿Cómo seguir manteniendo mi constancia a la iglesia? Pero pues creo que se resume en lo que decíamos de a quién estás mirando, ¿no? Uno, a quién estás mirando, es verdad, y dos, si una persona que yo admiro cae, esa pregunta de a quién estoy mirando es seguida por, Dios no va a caer nunca. Y esa es mi esperanza. Y él está edificando su iglesia y si esta persona cayó, gracias Señor, porque tu cuerpo no cayó con ella. Es lo que yo puedo decir. Wow. Por ejemplo, hay otras preguntitas que dice que, no la entiendo muy bien, pero es como que hay algunos tabúes en la iglesia. Y dice que, o todas las iglesias son iguales y que si los homosexuales no pueden asistir a la iglesia. No, o sea, ok, todas las iglesias son iguales. Eso es como cuando alguien dice, todos los hombres son iguales. Pues, no todas las iglesias son iguales porque no todos los lugares son iguales. O sea, todas tienen el mismo mensaje, todos tenemos el mismo evangelio, en el mejor de los casos. Pero, no todas van a ser iguales porque el Señor escogió gente de toda lengua tribu y nación para adorarlo en la multiforme manifestación de su gracia. Entonces, no sea que se refiere a todas las iglesias son iguales, no tendría que hablar con la persona para decir que es igual. Pero, ¿pueden los homosexuales asistir a la iglesia? Pues, claro. Todos los que estén necesitados y afligidos y pecadores necesitamos ir a la iglesia, necesitamos a Jesús. Entonces, esa es una pregunta, evidentemente, entiendo. Difícil, pero acá han venido muchísimas personas homosexuales, aún transexuales, porque todos somos pecadores y todos nuestros pecados necesitan del perdón, del único que los puede perdonar. Hay una pregunta que ahorita llegó, que la voy a leer tal cual, porque a ver si tú la entiendes mejor que yo. Pero dice, si soy de una iglesia con denominación diferente y no soy MSI, ¿me tengo que sentir parte de? Soy de Ecatepec. Ok, si soy de una iglesia que no es MSI, ¿me tengo que sentir? De una denominación diferente, ajá, parte de, me imagino que sí sé. ¿Parte de qué? De la iglesia, me supongo. ¿De esta iglesia? No, del cuerpo, ¿no? Pues, claro, del cuerpo, obvio. Claro, ok, ya entendí. Entonces, si una persona dice, no, pero es que yo soy bautista y otro dice, no, pues que yo soy pentecostálica y otro dice, yo soy presbiteriano. Si han puesto su confianza en Jesús, son parte del cuerpo de Cristo. Claro que sí. Son parte de la iglesia universal de Cristo. Muy bien. O sea, de todo el mundo. Claro. Porque, digo, no quiero que se confundan. Pero al final lo que tú decías, era lo que decíamos al inicio, o sea, que es lo que nos une realmente es la redención que solamente Cristo puede dar. Exacto. Y si tú estás en eso y tú ves en eso y tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y estás en una iglesia que predica eso. Pues eres parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. No importa aquí y en China. Exactamente. Preguntan que si la ofrenda es obligatoria o por qué deben de dar dinero. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que cuando uno reconoce, entrar a ser parte del cuerpo de Cristo es reconocer que todo lo que yo soy le pertenece a Dios. Y en la palabra la ofrenda es una manera de adorar a Dios. Entonces, creo que la pregunta es, ¿estoy obligado? Nadie está obligado a nada porque parte de la ofrenda que el Señor le agrada es voluntariamente. Sin coacción, sin ningún tipo de que nadie me esté coaccionando o forzando a dar. Porque cada quien dé, dice Pablo, conforme a lo que dispuso individualmente en su corazón. Y yo creo que la generosidad en general es una respuesta natural a la generosidad que yo he recibido de Dios. Entonces, yo lo veo más como un tema de cómo yo soy parte de una iglesia y cómo yo, con todo lo que yo soy, con mis talentos y con mis posesiones, puedo glorificar a Dios edificando el lugar que Él ha usado para edificarme a mí. Que en todos nosotros es la iglesia en la que el Señor nos puso. Y la generosidad es la respuesta natural del pueblo de Dios, en gratitud a Dios, en la seguridad de la provisión de Dios. Y es que además se ve en todo en la Biblia, ¿estás de acuerdo? O sea, desde el Antiguo Testamento, o sea, las personas daban de lo que tenían y al final eso se manifiesta en eso. Ahora yo también me pongo a pensar con esta pregunta. O sea, quien hace esta pregunta realmente, a veces yo de verdad creo, no sé si yo estoy mal, que cuando alguien tiene tanta duda en esto, siento que en algún aspecto pueden llegar a creer que su parte económica o el dinero que ellos pueden ganar es por ellos mismos y que es completamente aparte de Dios. Y no pensamos que es un don de Dios. Es un don de Dios inclusive el poder trabajar, el recibir una remuneración y muchas cosas. Entonces, no sé si también detrás de eso, a veces de esta pregunta, de esta duda que tal vez persigue a muchas personas, no nada más está en la parte en lo que tú nos mencionabas, sino la forma en la que yo creo y veo de quién son o le pertenecen mis finanzas o yo mismo que involucra la parte de mi trabajo. Total, sí, la verdad es, no hay mucho que agregar ahí más que David. Y David tiene una oración en Primera de Crónicas donde dice, todo lo que tenemos, te damos de lo que de ti hemos recibido y ese es el corazón detrás de la ofrenda. Yo doy de lo que del Señor he recibido, no hay nada que yo le pueda dar a Él que no haya venido del primero. Wow. Y bueno, pues te puedo hacer la última pregunta que nos pusieron aquí, que dice, creo que ya la respondimos durante lo que hemos estado platicando, pero dice, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Creo que tú la contestaste hace ratito prácticamente. Sí, porque es muy común, es algo que la... No, yo creo en Dios, pero no creo en la institución. Bueno, la iglesia, como hablamos al principio, primero es un pueblo y un cuerpo, antes de ser un edificio. Si yo entiendo eso, yo voy a entender que si yo soy parte del cuerpo de Cristo, automáticamente soy parte de su iglesia. Y el reflejo debería ser, ser parte de la iglesia local. Son distinguibles, Dios no es la iglesia, pero son inseparables. La iglesia es de Dios. Entonces, yo no puedo... O es como decir, yo hago un matrimonio y le digo a él, tú me caes bien, pero tu esposa, ¿sabes qué? La detesto. Es como decirle a Jesús, te amo a ti, pero detesto a tu esposa. Eso es decirle a Jesús, no te quiero a ti. Porque otra imagen de la iglesia es la iglesia como la novia de Cristo, siendo preparada para el regreso de su novio. Y esa imagen, para mí, involucra... Yo quiero ser parte de ese pueblo que es como una novia ataviada. Entonces, no sé... De pronto, porque nos gusta sentir que mi relación con Dios es privada y ya. Pero nuestra relación con Dios involucra que Dios nos hace parte de un pueblo, de una nueva nación. Ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ustedes, todos. Una nación, un pueblo, para que vayan y anuncien la belleza de aquel que los llamó, eso está en primera de Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, sí, es inseparable. Además, creo que esta pregunta, al final, pues, la verdad, no sé si más bien deja ver que no estamos leyendo a profundidad o entendiendo la Biblia, porque, pues, la Biblia habla de la iglesia. O sea, a veces creo que es este error de creer que la iglesia es un invento humano, ¿no? O sea, alguien que dijo, ay, se me ocurre. Y entonces, de allí vienen todas sus teorías de conspiración. Y de pronto, uno puede tergiversar todo, ¿no? Y bueno, pero llegó, ahora sí, la última pregunta. Ok. ¿Qué beneficio, valor, tiene la iglesia en la sociedad actual? La iglesia debería ser, para poner lo que hemos hablado al principio un poco más resumido, debería ser, en muchos sentidos, la conciencia de la sociedad y la conciencia de la sociedad. Es decir, cómo nosotros proclamamos todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo bello. Porque de Dios viene todo, lo que es bueno, verdadero y bello. Y la iglesia puede reflejar mucho esa realidad, sobre todo cuando envía a sus miembros al mundo, en lo que sea que sea su profesión. Entonces, hablábamos de alguien que es contador al principio, pero tú eres nutrióloga, tu esposo es médico, en todo lo que uno hace, una persona que se, una mamá que se dedica a sus hijos, un, no sé, carpintero, fontanero, lo que sea. El rol de la iglesia en la sociedad es demostrar la belleza de Cristo, siendo agentes de redención en la sociedad. Entonces, creo que la iglesia tiene mucho que dar y también, socialmente la iglesia tiene una responsabilidad de ayudar al necesitado dentro, primero, primeramente y fuera de la iglesia. Y proveer avenidas de restauración, sobre todo en la colonia en la que el Señor nos puso. Y ese es un reto que nosotros anhelamos desarrollar cada vez más como iglesia. ¿Qué tiene que ver con la evangelización y la misericordia? Que es lo que tú estás diciendo, porque Jesús realmente, si nosotros, vuelvo a lo mismo, vemos y leemos y ponemos mucha atención en lo que los evangelios nos cuentan de Jesús, Él nunca se limitó a sanar a alguien si creía que Él era el Hijo de Dios o no. Entonces, eso tiene que ver realmente con el darnos. Entonces, creo que evidentemente hay mucha responsabilidad social y por eso la importancia, precisamente, de entender lo que es la iglesia, en donde yo puedo crecer, en donde yo vengo y adoro a Dios y tengo en común, pues como dice la Biblia, todas las cosas con los que están allí, ¿no? Que al final es este crecimiento, es dejarse moldear, es todo lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, pues creo que terminamos realmente con todas las preguntas. La verdad, Pipe, muchísimas gracias por habernos dado de tu tiempo. Gracias a ustedes por su paciencia. Conocimiento. Pero, pues ya llegamos al final. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que se conectaron y pues les queremos extender esta invitación a que ustedes puedan buscar en el podcast las otras charlas que se subieron previo a este en vivo, que tiene mucho que ver con lo que hablamos también. Son muchas charlas, predicaciones. Entonces, para que las escuchen, el podcast está en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, para que ahí nos puedan acompañar y pues muchas gracias por ser parte hoy con nosotros. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.